Música Un poco Chapter ¿Toma cable agbas? ¡Al cinturón pueden mentioning! Música Eso es muy bueno Ploquí con el cab etc La carrera no daisles, tío. Muy guatará. Muy amable. ¡Ale, David! ¡Ale, David! ¡Ale, David! ¡Ale, David! ¡Ale, David! ¡Ale, David! ¡Marabémos, 50, tíos! ¡Ya veus, tío! ¡No están! ¿Vos? ¿Con qué chace? ¿Con qué chace? ¡Sí, muy chace! El Tarragón, ¿no? ¿Se hace un áud? pero es joven así que es joven ah vale es el marfe es el marfe vamos soto vamos vamos si es el que ganaba es el cheque vamos 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Ey, a Coto! Un 40, un 40, un 60, ve, ve. ¡Ey, a Coto! ¡Hostia, es que mal, eh! ¡Es que mal, ahí ganamos un punto! Vale, vale, vale. ¿Qué club es este, tío? ¡Venga, Coto! ¡Qué mal, Coto! ¡Cuatro, eh! ¡Muy bien! ¡Venga, Coto! ¡Venga, Coto! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, dos putes! ¡Escuta mal! ¡Blazos! ¡Venga, Coto! ¡Venga, Coto! ¡Ale, Pachi! ¡Conoce la carrera! ¡Ale, Cati! ¡Ale, Cati! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos, vamos! ¡Encuentra, señor! ¡Sí! ¡A los guayas, tío! ¡Encuentra! ¡No, no, no! ¡Mucho, marco!